Hoy es jueves 9 de noviembre Del año 2023 ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta mucho la naturaleza, las montañas y la playa, me gusta mucho ¿Cómo llama tu papá? Se llama Jorge Alberto Ramírez Martínez El mero nombre, ¿está vivo? Sí señor Tu mamá María Cecilia Rodríguez Fuentes ¿Vive también? Sí, ellos están vivos ¿Tú con quién vives? Vivo con ellos ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor ¿Y hoy qué decidiste cambiar? Bueno, pues realmente son varias cosas Pues saque toda la lista Pues realmente hice como un escrito acá Entonces lo voy a ir leyendo poco a poco ¿Sí? Sí, y yo voy escribiendo poco a poco Listo, sí señor Bueno, pues básicamente lo que siento que me acompleja mucho son como mis miedos Mis, mis, momentico, mis, son suyos ¿Estás segura que son suyos? Entonces no vuelva a decir mis miedos porque el cerebro Ah, es que son de ella Se los tengo que conservar Son de ella Ella está diciendo que son de ella Que le pertenecen No, los miedos Exacto, sí ¿Miedos a qué? Bueno, pues básicamente En estos días, por ejemplo He tenido que dormir con la luz prendida No sé, a veces me da como miedo De que pronto algún espíritu me esté acechando O algo así ¿Es que los espíritus no acechan cuando el foco está encendido? No sé Pues a veces siento como si no Entonces miedo a la ausencia de fotones Porque eso es la oscuridad Falta de fotones Sí, puede ser Entonces, por ejemplo Pues antes lo hacía O sea, antes dormía con la luz apagada Pero hay veces que Digamos, se me acentúa más eso Y me da miedo de dormir con la luz Con la luz apagada Y me toca prender una lámpara Como para poder dormir Ahuyentar los espíritus Vea, estoy aprendiendo yo hoy Que los espíritus Los ladrones Los violadores Los mentirosos Se ahuyentan con una vela Pues no sé Yo sé que es algo mental No, eso lo quitamos enseguida Listo, sí señor Listo, ¿qué más decidiste cambiar hoy? Bueno A veces cuando salgo sola Pero es algunos lugares específicos Por ejemplo, ahorita en este momento Estoy en una parcela Y a veces cuando estoy acá O sea, cuando vengo de para acá Cuando vengo caminando de para acá Me da miedo a veces De que me lleguen a robar De que me lleguen a hacer daño O inclusive que me lleguen a violar Bueno, el que la lleguen a robar Pues usted se encuentra Porque como usted va con usted Usted se busca y se encuentra En lo del violar Sí, puede tener razón ahí A que me violen Sí, por ejemplo Ayer salí también a trotar Y a mí me gusta ir a lugares así Donde hay mucha naturaleza Porque siento que me conecto más allá Pero a veces esos lugares Están como muy solos Y no sé Siento como si alguien me fuera a hacer daño Por ejemplo, a veces las motos Cuando pasan, no sé Tengo como una psicosis Con las motos cuando pasan Porque siento que va a pasar alguien En una moto o algo así Ah, no, alguien sí va a pasar en una moto Eso sí es cierto Que le puede suceder También es cierto Pero también es cierto Que le puede no suceder Entonces ahora quitamos esos miedos sexivos Pero sí hay que tener precaución Porque usted no puede estar sola Por esos lugares Solos Porque estamos corriendo un riesgo ya mayor Exacto, sí ¿Qué otro miedo tenías? Otro miedo que tenga A las suegras Bueno, hace un tiempo Es que bueno, hace un tiempo yo sufrí Es que pues esto estaba como en un orden Que específico que yo lo hice Pero ahorita voy a seguir leyendo En un tiempo sufrí depresión y ansiedad Y tenía mucha fobia O sea, tenía como una fobia social Hablar con las personas Pero ya no Y No, pues ya estoy como un poco más suelta Pero Ah, un poco más Pero... La terminamos de soltar completamente No, terminamos de soltar Pero yo escribo Fobia social Y de hecho me daba como... Yo no sé por qué me daba miedo Mirar a los ojos a las personas Era algo como tan normal Y yo no sé por qué Me empezó todo eso Bueno, es que realmente yo Yo en un tiempo tuve un espíritu ¿Sí? ¿Usted por qué lo sabe? Yo no lo tengo Porque gracias a Dios Pues una persona que es médium Me sacó el espíritu Gracias a Dios Y Dios por qué no se lo sacó No, Dios estaba ocupado En esa guerra de Israel Palestina, Ucrania Él no puede estar pendiente De quien tiene un espíritu Listo, entonces Pero si fue una intermediación Siento que fue una intermediación de él Sí, para que las cosas se dieran Para que necesite a Dios intermediarios Eso fue usted misma La que tuvo el poder Y lo ayudó a liberar Usted Porque entonces me haría la misma pregunta ¿Y entonces Dios por qué permitió Que ese supuesto espíritu la molestara? No tiene sentido Que Dios permita que la moleste Para que Dios le dé después permiso Que se vaya No, eso fue usted Y usted es profesora de español Y sabe lo que significa usted Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, tengo varios poliquísticos Cuando me llega la menstruación Siempre es un poco complicado Me duele bastante Tengo dermatitis en las manos Sobre todo en esta mano derecha Me empezó más o menos Pero espere que apenas voy en los ovarios Yo voy en los ovarios Y usted ya está en las manos Espere un tico Póngale punto y coma Puntos suspensivos Ovarios Ovarios Poliquísticos Que apenas voy ahí ¿Cómo hace dos hormigas O tres culonas Mientras yo escribo? Listo Ahora sí Manos ¿Manos qué? Tengo dermatitis en las manos Me empezó como en la época de la pandemia Me empezó más que todo en la mano derecha Pues ya siento que Digamos, no es como antes Porque antes la tenía O sea, antes no se me veían ni las huellas Pero ahorita en este momento pues Siento que todavía lo tengo Pero ya no tan acentuado como antes Listo ¿Qué más? Tengo colon irritable Irritable Usted es profesor en español Dígame Si hay colon irritable Eso no existe Y lo va a demostrar que no existe Hay vasos quebrables Si usted va a un almacén y dice Allí Vaso quebrable Diez mil pesos Usted lo compra No lo compra si tiene el aviso Ahí quebrable Y usted sabe que sí O rompible Hay teléfonos dañables Usted sabe que sí Pero no pone el aviso ahí en el almacén Teléfono celular dañable en promoción No Una cosa es que se dañe Porque todo lo que está bueno Se puede dañar Una cosa es que el colon se irrite Porque se puede irritar Pero no es que sea irritable No es que lo hicieron como colon irritable No Colon irritado Acuérdese Pluscuamperfecto infinitivo del gerundio Addo Colon irritado Así es Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Siento que somatizo mucho las cosas Que hay cosas que por ejemplo Debería como Digamos como soltar Como por ejemplo Si me pasa algo No ser como tan psicorrígida Que somatizo también mucho en la espalda Psicorrígida Qué nombre tan bonito Psicorrígida Soy psicorrígida Entonces quitamos eso Sí Quitémoslo Aurelio Entonces ya no puedo decir a la gente Que soy psicorrígida No Si lo quitamos No puedo volver a decir Sí, mejor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno En estos momentos de mi vida Siento que No tengo Como una buena estabilidad Me gustaría poder independizarme Porque pues La verdad He estado viviendo con mis papás Todo este tiempo Múntico, múntico, múntico Acabé de escuchar vivo con mis papás Escuché bien Sí En serio ¿Usted cuántos papás tiene? Piense bien a ver si usted tiene dos papás Porque plural de papá es papás Plural de mamá es mamás ¿Usted tiene dos mamás o dos papás? Usted tiene padres O se escucha mejor papá y mamá Pero su mamá es mujer Y no le gusta que usted pruebe En la calle Estoy diciendo La Aurelia Mejía Que ella es un papá más Vivo con mis papás Vivo con mis padres O vivo con mi papá y mi mamá Y usted pero será español Y por eso yo le estoy tratando De corregir todo lo que pueda Quiero poder independizar Así es, gracias Hasta una simple coma Cambia el sentido de la oración Una coma Y le voy a poner un ejemplo Mi hijo Juan Estudia en la universidad Ahora le voy a poner una coma Y observe cómo cambia la frase Mi hijo Juan Estudia en la universidad Yo pregunto La primera persona Tiene varios hijos La segunda Solo tiene uno Y cómo lo sabe Por la coma Mi hijo Juan Estudia en la universidad El hijo Roberto Está soltero El hijo Carlos Vive en Europa El hijo Domínguez Pero su hijo Juan Estudia en la universidad En cambio Si pone la coma Está diciendo Que es solo un hijo Mi hijo Juan Estudia en la universidad Dijo mi hijo Exacto, sí Listo Ojo pues cambia las comas Sí cambia completamente el sentido Completamente cambia una coma Listo Listo Quiero poder Indepetizarme ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Pues la verdad La verdad Múlpico Múlpico Que usted me ha dicho hoy Como tres veces La verdad La verdad La verdad Es que usted a veces Dice mentiritas No Entonces ¿Por qué me tiene que estar advirtiendo Que lo que me va a decir es verdad? De pronto es un Una muletilla Una muletilla que tengo Que la tiene que quitar Porque en las entrevistas El entrevistador pone cuidado A lo que usted dice Y si usted al entrevistador Le dice la verdad Ah es que esta persona A veces dice mentiras Listo Ahora sí La verdad ¿Qué? Bueno Quisiera estar más Más tranquila Vivir más tranquila Porque pues la verdad La verdad ¿Otra vez? Otra vez Perdón Quiero vivir más tranquila La relación con mis papás Ay con mis papás Volvió a decir otra vez Ay no La relación con mis padres Es regular Hay que trabajar eso también Sí Eso ya lo estoy trabajando Total Es regular La relación con mis padres Hoy estamos trabajando muchas cosas Eso veo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Con mis papás pues Con mis padres Con mis padres La relación ha mejorado un poquito Pero sin embargo Pues la comunicación siempre ha sido compleja Porque ellos tienen una forma de pensar Siento que es muy distinta a la mía Ay cómo no va a ser distinta muchacha Si ellos tienen 50 años Y usted tiene 28 ¿Cómo no va a ser distinta? ¿Cómo quiere que la forma de pensar de ellos Sea igual a la suya? ¿No? ¿Usted le está pidiendo mucho a los viejos? Pues bueno Más que todo Más que eso Es el hecho Digamos De que ellos Siento que se tratan Con mucha agresividad Ah Y si no Ahí sí estoy de acuerdo con usted Sin embargo pues Yo he podido Digamos que poder O sea Acercarme un poquito más a ellos Y aceptar esa situación Y con el tiempo He podido aprender a Digamos Acercarme un poco más a ellos Y aceptarlos tal cual son ¿Sí? Pero no deja de aceptarme Digamos El hecho de vivir con ellos Y Y sentir digamos Que ese trato También Me influencia bastante a mí Sí Ahí sí le doy la razón a usted ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Espérame que pase acá Usted no me ha hablado nada De los enamorados Sí Voy a pasar a esa parte Bueno En este momento Tengo una relación de pareja Hace ocho años Y Con esa persona Pues hasta el momento No nos hemos podido Ir a vivir juntos Es algo que nosotros Pues Queremos hace tiempo Pero por cuestiones económicas Nos hemos sentido Digamos que atascados En esa parte Entonces pues La verdad Sí me gustaría Ay la verdad Espere que volví a decir Eso que me acabo de decir Es mentiras Hace ocho años Con quien Sin apellido El mero nombre José Alejandro Y José Alejandro Trabaja Sí Y son varios hermanos Sí Y entre el sueldo tuyo Y el de Alejandro No alcanza Pues es que hemos A veces hemos hablado Entre los dos Bueno yo en este momento Ya no tengo trabajo Yo estaba trabajando Pero Los trabajos que he tenido Han sido un poco inestables Porque He trabajado en varias partes En varios colegios Y digamos que ¿Cómo lo diría? O sea En el primer trabajo Que tuve Duré tres años En el otro pues Duré Como un año Más o menos Y en los últimos Trabajos que he tenido Han sido como cuestión De meses Sí O sea No ha sido como Algo estable Y pues Él ahorita Pues está ganando Un salario Pero él dice Que no alcanza Que en la casa También él tiene Que pasar dinero ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié Licenciatura En lengua castellana Pero por cosas De la vida Sentí como Un llamado A trabajar Con Con población Con discapacidad Cognitiva Y he trabajado Con niños Jóvenes y adultos Con discapacidad Cognitiva Sí O sea Que tu Fuente de trabajo Son los colegios Exactamente Sí ¿Y cómo te promocionas? ¿Cómo te vendes? Pues He pasado Hojas de vida Y también Hago Asesorías Personalizadas Pero más que todo Para Personas Con discapacidad Cognitiva Y ahorita En estos momentos Estoy promocionando Unas vacaciones Recreativas Para También Para esa población Pero en el momento Pues Estoy apenas Promocionándolo Las vacaciones Recreativas La idea Es que sean Para Ahorita Para Noviembre Y para Diciembre Pero es Porque yo Quiero crear Mi propia Fundación Y la hoja De vida Me la mandas Yo la veo Ah bueno Sí Sí señor Yo miro A ver Qué errores Le veo Si está bien También También hay que poner La hoja de vida En la IA En la inteligencia Artificial A ver Qué Qué le encuentra Que se pueda mejorar Para que sea Más impactante Más de resultados Pues cuando la llevé A la secretaría De educación Sí Me dijeron Que mi hoja de vida Era un tesoro Pues en cuanto A la parte Como yo he trabajado Bastante Con la parte De discapacidad Pero Pues no sé Si era de pronto Porque la llevé Ahorita Es que Yo tenía un contrato De tres meses Y el contrato De tres meses Pues se me acabó Y cuando se me acabó Sí Y cuando se me Es que yo pensé Que me iban a extender El contrato Y no fue así Cuando se me acabó Yo estaba otra vez Allá tocando las puertas Allá en la secretaría De educación Y me atendió La secretaría De educación En la parte De inclusión Y lo que me dijo Ella es que Como ya ahorita Pues se va a terminar El año Entonces que Era como muy complicado Que ellos Me Me vincularan Ahorita Y además Hubo cambio De gobernadores Y alcaldes Sí Exacto Entonces todo eso También Siento que Influyó No sin embargo Que me manda La hoja de vida Yo Miro a ver Ah bueno Sí señor Te la envío ¿A qué corre? A este WhatsApp Ah bueno Listo Hasta ahora estoy Abriendo Sky Ayer estuve Descargándolo Porque no No conocía Bien Cómo funcionaba Descarga Muy rápido Funciona bien Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Siento que La relación También con mi pareja A veces He trasladado Digamos Un poco De agresividad A la relación Con él Por Por el mismo Hecho del entorno En el que he estado Sí Entonces Siento que Hay que Digamos También Trabajar En eso Y Y la verdad Pues sí quisiera No, no Un momentico Que acabé de escuchar Otra vez La verdad No, usted como Que es muy mentirosa No Listo ¿Qué más? Yo no sé De dónde Coy esa palabra Listo Yo soy todo menos mentirosa Entonces Eso lo va a cambiar hoy Uy, sí Por favor Y te decía Que sí quisiera Quisiera irme a vivir Con él Y poder formar Familia Independizarme Poder vivir esa experiencia Tener mi proyecto De vida Le concedo Toda la razón Ahí Y hacer su propia Institución Ya que Trabaja Algo que Es Es Muy necesitado Muy necesario La población Con recursos cognitivos Entonces Tener usted Su propia Institución Exacto Sí Ponerle un nombre Es importante Sí Realmente Ahorita estoy Es que Con unos estudiantes Que Les estuve dando clase En una fundación Ellos mismos Son los que van a asistir A A las vacaciones Recreativas Que yo tengo pensadas Entonces Yo he estado Mandándoles La La información A los papás Y reuniendo a las personas Pero hasta el momento No, espere que volví a decir Espere que volví a cometer El error otra vez ¿A quiénes le mandó La información? A los padres Listo Bueno, digamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, me gustaría Que no me afectara mucho Que no me afectara mucho ¿Y para qué le pone el mucho? ¿Por qué no le quiten mucho? Bueno, que no me afectara Sí Que no me afectara Que mis Mis padres Que mis padres Digamos ¿Cómo lo diría ahí? No, yo ya entendí Es que ellos Este Viven muy enfermos Constantemente Claro ¿Y cómo van a ser Mi papá ¿Cómo van a vivir enfermos Si se mantienen Discutiendo Alegando? Sí Mi papá sufre De diabetes Y no se cuida No puede mover el cuello No puede mover la espalda Mi mamá sufre De tensión alta Y es bastante reactiva Y la verdad Quisiera como Aceptar eso Otra vez la verdad Sí, ya Fui consciente Quisiera soltar eso Y Y Digamos Aceptar que ellos Son así Tal cual Y Y amarlos Tal cual son Sí Porque es su proceso Es su vida Y Y si ellos Pues decidieron Tomar esos caminos Pues Sí, amarlos Y Orar por ellos Pero entonces No esperar a que ellos Digamos Cambien o algo así Porque de pronto Uno tiene en su mente Eso No van a cambiar ¿Cómo llama tu hermana? Silvia Carolina Ramírez El mero nombre Casi que me da Hasta la cédula Silvia Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Con mi hermana La relación en un tiempo Fue algo pesada Pero ya las cosas Han cambiado Ella también Vivió con nosotros Un tiempo Pero ahorita pues Está con una persona Viviendo aparte Me gustaría quitar Esa ansiedad Que tengo Constante Esa inseguridad No, esa la quitamos Toda Inseguridad Digamos de No sé Inseguridad Por nada Porque realmente Yo conozco Los talentos Y las habilidades Que tengo Pero en el momento Digamos de Poder expresarlas O poder Mostrarlas Como que Me freno ¿No? No, quitémosle los frenos Dejémoslo en caída libre Bueno Bueno, en cuanto a la ansiedad La quitamos Sí Sí, quiero quitarla O sea, poder expresarme Tal cual soy Sí, en esencia Lo que soy Mostrar lo que soy Pero ahí sí está muy difícil Mostrar lo que usted es Imposible Porque usted es invisible Usted es espíritu Podemos mostrar ese cuerpo Que tiene Sí, eso sí Pero usted es espíritu Y ese cuerpo Lo tiene temporal Provisional Dentro de 62 años Lo tiene que devolver Así es O sea, me refiero Digamos Comunicar lo que soy En esencia O sea, no sentirme Digamos Privada Porque una persona Piensa diferente Y de pronto no me va a probar O algo así Eso Eso lo quitamos ahora Sí, más por todo eso Y ya por último Pues Siento que La cuestión de dinero Que no sentir que el dinero Es algo que lo estanca a uno Sino simplemente que el dinero Es algo que Que viene de forma abundante Y que no es algo que uno Se tiene que preocupar Todo el tiempo por eso Sino que Simplemente Es algo que uno va a recibir De forma recíproca Por hacer un trabajo Por hacer el bien Por hacer las cosas Como se deben ¿Sí? Sí Y No sé Soltar Perdonar Si es necesario Claro que es necesario Sí Justo y necesario Y descubrir Si realmente En la parte Aunque yo siento Que sí En la parte De mi proyecto De vida Está Lo de crear La fundación Yo también pienso Que sí Ya somos dos Los que pensamos Que sí Sí Y listo Yo creo que Es eso ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Una abuela Un abuelo Pues bueno Ellos eran Un poco cercanos A mi Mi abuela Ana María Y mi abuelo Pedro Antonio Me decía Mejor me voy mañana Mi abuelo Eso es toda una historia Porque un día Me quería ir de la casa Y mi abuelo Me decía Llegó Mejor me voy mañana Marco Antonio No ¿Cómo llama el abuelo? Pedro Pedro Antonio Y mi nona Ana María Eso de nona Viene del italiano Sí Yo a veces digo nona Sí Yo no digo casi abuela Sí Los italianos Así dicen Bueno Entonces cierra los ojos Que voy a hacer Un ensayo probatorio Bueno Aquí Vamos a acostar Y baja un poco más La cámara Porque al acostarte Ya quedaste muy abajo Mientras cuento desde uno hasta cinco En este ejercicio probatorio De imaginación Pensamientos y recuerdos Piensa en un momento Piensa en un momento de tu vida Y me lo dices Cualquiera Cuando eras niña o grande Triste o miedo Triste o miedo La nona Ana María O el abuelo Pedro Uno Dos Piénsalo Recuérdalo Tres Tres Si era de día o era de noche Cuatro Con quien estabas Con quien estabas ¿Qué estaba sucediendo? Cinco Cinco ¿Era de día o de noche? Veo a mi nonita Como abrazándola Estoy abrazando a mi abuelita Abrázala Y aprovechando que le estás abrazando Yo le voy a hacer a la abuelita Dos preguntas que acostumbro Nona ¿Su nieta María Alejandra ¿Es fea o es linda? ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo la nona? Es linda Dígaselo A su nieta le gusta escuchar eso Y además de muy linda Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene su nieta? Talentosa Es talentosa ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí Dígaselo A ella le gusta escucharlo ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Sí, mucho ¿Cuántos abrazos le quiere dar? Cinco Dele pues cinco A papáchela Mi mesa nieta linda Talentosa que tiene Abráchela Nona Nona Usted conoce a su nieta más que yo La vio nacer La vio crecer ¿Qué consejo le da hoy? Si ¿Qué consejo le da hoy? No Si Le da hoy Muy alagba Y tú María Alejandra repite lo que dice la nona para que quede grabado. Nona, el abuelo está por ahí con usted. Búsquelo para que su nieta lo salude. María Alejandra saluda al nono y repite lo que están hablando para que quede grabado. Muy bien. Más adelante volvemos a probar la comunicación. Vamos mientras tanto. Me levanto. ¿Para qué? ¿Va a ir al baño? Vaya pues. ¿No? ¿Puedo ir? Claro. Vaya. Ah. ¿Para qué? 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 listo, ya volví listo, entonces cierra los ojos respira lento y profundo varias veces y a medida que respiras lento y profundo vas conectando con los niveles profundos de tu ser, allí donde están los miedos las tristezas encuentra algún miedo o tristeza que te haya afectado mientras respiras lento y profundo yo cuento de 1 a 5 y me dices ese miedo o tristeza que recuerdas 1 2 si estaba niña o grande si era de día o de noche si estaba sola o con alguien si estáis si estáis si estáis Estaba en la universidad y había una profesora que nos exigía mucho y no me gustaba pasar a exponer, que me daba mucho miedo. Vamos a mirar qué puede suceder con ese miedo al exponer. Vamos imaginativamente a la edad media. En la edad media, si alguien no exponía bien, hacían una fogata comunal en la manga, invitaban a todos los vecinos y lo quemaban vivo por no exponer bien en la edad media. En la época de los indios sius, navajos, chiroquis, pieles rojas y cowboys, si alguien no exponía bien, lo amarraban a un caballo salvaje. Y mientras el caballo corría arrastrando a esta persona por toda la pradera, los indios le lanzaban flechas y luego los cowboys lo que quedaba del cuerpo lo ahorcaban. Pero usted no está allá. En la época de la santa y divina inquisición, si alguien no exponía bien, estos curas decían que era que estaba poseído por el demonio y entonces lo torturaban para darle gusto a Jehová. Lo hacían sentar en una silla con clavos, lo amarraban al potro y movían esas palancas hasta que se rompieran los huesos. Y para que no escuchara las voces demoníacas, le echaban aceite caliente por los oídos. Y para que no balasfemara en contra de Dios, le echaban aceite caliente en la lengua. Pero usted no está allá. En Estados Unidos de Norteamérica, en algunos estados tienen la silla eléctrica. Si alguien no expone bien, lo hacen sentar en ese sillón, lo conectan al tomacorriente y esperan que se ponga como un chicharrón bumangués. Pero usted no está allá. No me siento bien. Eso es normal. ¿Qué crees que te puede suceder si no expones bien? No sé. ¿Esa profesora ahorca a las estudiantes en la rama más alta del árbol? Yo sé que no. ¿Esa profesora tiene esqueleto? Yo sé que sí. ¿Y ese esqueleto está metido en un costal como de piel? Yo sé que sí. ¿Y adentro de ese costal también hay tripas? Y caca. ¿Y caca? Yo sé que sí. Entonces, ¿qué puede suceder si el estudiante no expone bien? ¿Me repites? ¿Qué puede suceder? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Usted ya está. No estamos de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Un esqueleto metido en un costal de piel con tripas por dentro, caque en el colon y orina en la vejiga. ¿Qué le va a hacer a la estudiante? Nada. Ya no estamos en la Edad Media. Ni estamos en la época de la Revolución Castrista. Ni estamos en la Santa Inquisición. No exponga. Y si alguna de las compañeras o compañeros se ríe, maravilloso. Porque la risa es un remedio infalible. Mientras uno ríe, se alejan las tristezas. Salga y exponga lo que tiene que presentar. Y ojalá alguno o alguna se ría. Porque eso es señal de que le gustó lo que dijiste. ¿Qué tal que se pongan a llorar? Eso sí me preocupa. Que uno salga a hacer una exposición y los compañeros empiecen a llorar. ¿Cómo no va a ser que es mejor que en vez de los compañeros llorar se rían? Mucho mejor. O que se queden callados como si uno fuera transparente. Uno exponiendo y ellos miran para otro lado. No ponen cuidado. Ni se dan cuenta de lo que uno está diciendo. Transparente. No, tampoco. Entonces, mientras yo tomo café, usted haga la exposición. Y yo quiero ver cómo le va. Y si puede, hágalo reír. Si ves cómo suenan las campanitas indicando que lo está haciendo bien. ¿A quién más, cuando lo hacen mal, le tocan las campanitas? Jingle bells, jingle bells. Eso se toca en Navidad cuando hay alegría, cuando hay contento. Igual aquí. ¿Cómo vas? Muy bien. Súper espectacular. Y ojalá se equivoque y los haga reír un momentico. Aunque sea intencional la equivocación. Pero tampoco se apodrea la palabra, porque otras también necesitan salir y exponer. No, termine ya. Termine ya. Que hay que darle oportunidad a otros. ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Se da cuenta? Qué bonito es uno compartir con los compañeros en el salón. Entonces ahora esperemos a ver cómo le va a la persona que va a exponer enseguida. Y mientras ella expone, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Qué encontraste? Mi papá me negaba los abrazos. Se hacía muy rígido. Y se cerraba y no me abrazaba. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Jorge, estoy con tu hija y me dice que tú eres duro para abrazar. ¿Eso es cierto? Sí. Cuando tú eras niño, Jorge, ¿tus padres te abrazaban? ¿Tus padres eran amorosos, cariñosos, melosos? Entonces no tienes cariño ni abrazos para dar. Nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe. ¿Y le explicaste a tu hija que no tenías abrazos para dar porque a ti no te dieron? No. No. ¿Cómo le pedimos peras al olmo? ¿Cómo le pedimos bendiciones al diablo? No se puede. Es que nadie da lo que no tiene. Entonces, Alejandra, ¿perdona a tu papá porque no tenía abrazos para dar? Él tenía abrazos, que quede claro. Brazos sí tenía. Él lo que no tenía era abrazos. Porque hay otra opción si no lo perdonas. Hacemos una fogata como un ala en la manga. Invitamos a todos los vecinos porque lo vamos a quemar vivo. Y para los que asistan repartimos hormigas culonas en bolsitas. ¿Esa es una opción? No. ¿O lo perdonamos? ¿O lo perdonamos? Es lo mejor, perdonarlo. ¿El qué culpa tiene de tener brazos pero no tener abrazos? No tiene la culpa. Entonces, perdónalo. Y en ese espacio coloca cosas bonitas. Te voy a decir qué puedes poner. Mi abuelo cuando yo era niño me decía, hoy el sol está abrasador. Y yo miraba el sol y estaba bonito. Y no entendía por qué mi abuelo decía que el sol era muy abrasador. Ya después entendí que era que el sol abrasaba mucho. Entonces coloca un sol. Coloca un sol bien abrasador. Y me enseñaba mi abuelo una canción que decía, sol, solecito, ven y caliéntame un poquito. Entonces coloca un sol bien bonito. ¿Cómo quedó? Muy bien. No, una belleza. Ese sol como el de abrasador. Entonces ahora ya con ese sol abrasador en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Estaba con... Estaba con... Con una persona que... Que se decía llamar a mi amigo y... Y quería acostarse conmigo. Y yo no quería. Hay amigos así, amigos de intimidad. ¿Y tú no querías un amigo de intimidad? No. Ah, bueno. Y le dijiste que querías un amigo de intimidad, en vez de intimidad. ¿Y entonces qué dijo? Cuando le dijiste que no querías de intimidad, sino de estimidad. No, no quería. Él quería. Pero averigüemos por qué quería. Yo pregunto si hubiera sido fea como la bruja del nueve. ¿Tú crees que le hubiera querido? No. No. Listo. Entonces ya, por lo menos, estamos entendiendo por qué. Si hubiera sido tonta, como la tonta del dieciocho, él lo hubiera querido. No. Entonces ya entendimos por qué. Porque eres bonita y eres inteligente. Por lo menos él tiene buen gusto. Pero no es tu gusto. Tú eres el gusto de él, pero él no es tu gusto. Y aquí es cuestión de gustos. Entonces simplemente dile que no. Pero no te tienes que enojar. ¿Por qué te vas a enojar? Porque él tiene buen gusto. Un gusto distinto al tuyo. Entonces lo perdonamos. Sí. Perdonémoslo por tener un gusto distinto al tuyo. Y coloca algo bonito en ese espacio que queda libre. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas, con un arco iris luminoso de colores bien bonito. O puedes poner una noche oscura llena de estrellas. O puedes poner una muñeca grande imaginaria. O una playa. El mar. Mar tiene tres letras. Y esas tres letras son las iniciales de Mejor amar que recordar. También son las iniciales de Mucho amor reconforta. Mar. También son las iniciales de Mejor amor que rencor. Mar. Entonces coloca un mar bien bonito. Y puedes colocar ese arco iris luminoso de noche, de colores. Y esa noche llena de estrellas. ¿Qué colocaste? La dos. Ah, eso que una belleza. Ese mar. Con ese reflejo de las estrellas en el agua de noche. Y ese arco iris de colores. Eso queda espectacular. Entonces ahora con algo tan bonito. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. No sé por qué veo, pero no viví eso. En una vida pasada sí. En esta no. En otra sí. Un cuchillo con sangre. Veo un cuchillo con sangre. Observa si el cuchillo lo tienes tú en tus manos o alguien te hirió con ese cuchillo. Lo veo ahí como en el piso, como no sé. Necesitamos aclarar qué pasó con ese cuchillo. Observa primero si en esa vida tú eras hombre o mujer. ¿Qué pasa? ¿Cómo sientes que te llamas allí? Alison. Alison. ¿Qué fecha es en ese momento? ¿Qué época? ¿1974? ¿En qué país vives, Alison? Francia, Italia. ¿En Italia? Bien. Ahora sí, Alison observa qué sucedió. Si alguien te causó daño con el cuchillo o si fuiste tú mismo que atentaste contra tu vida o si tú estabas armada. Observa si había una pelea. ¿Por qué era una pelea? Una pelea. La persona que estaba armada con el cuchillo ¿Eras tú o eres el otro? Son como dos personas y yo estoy viendo. ¿Alguna de las personas es amigo tuyo? ¿Alguna de las personas es amigo tuyo? No sé. Observa si esas personas están ebrias, borrachas. No, están peleando como por dinero. Pelean por dinero. ¿Los intentaste calmar? Sí. Ojalá te hagan caso. Me da la sensación de que no por el cuchillo con sangre. Observa si uno de los dos, que yo ya veo que sí, resultó herido. Sí. Observa si es de gravedad. Sí. Bueno, Alison. Nada se pudo hacer. Usted sabe lo que son dos personas peleando. ¿Qué enseñanza te dejó esa pelea? Que no hay que dejarse llevar por la ira, por las emociones. La ira enseguece y las emociones sin control se desbocan. Ahora, Alison, avanza más en esa vida, a ver si te sucede algo. Veo como un carruaje, como... Es un carruaje negro. No hay que dejarse llevar por el cuchillo. Estoy de Sigue describiendo todo lo que está sucediendo. Veo varios niños corriendo en un... Como en un prado, hay una señora que tiene ropa como la época... ...colonial, tal vez. Época colonial. Y te identificas con la señora o con alguno de los niños? Con la señora. ¿Y cómo te llamas allí? Sí. ¿Eres feliz? Amas a esos niños? Tengo que cuidar. Tengo que cuidar muchos niños. Tengo que cuidar muchos niños. ¿Cuántos años tienes más o menos allí? 46. ¿Eres casada o soltera? Siento que estoy sola. Afortunadamente tienes muchos niños que te acompañan. ¿Qué sientes al cuidar a esos niños? Que tenemos poca comida, que... Hay poca comida. ¿Como te dicen los niños a ti? ¿Como te dicen los niños a ti? Me dicen que tienen hambre. ¿Y cómo lo haces para conseguir comida para ellos? ¿Pides limosna? No. ¿La gente te colabora? No sé. ¿Tú también? Te sientes muy sola. ¿Tú también aguantas hambre? Sí. ¿Y estás en el campo o en alguna población? En el campo. ¿Qué año es? ¿Qué época? ¿Qué año es? ¿1530? ¿Ahora sí puedes ver o sentir cómo te llamas? No entiendo el nombre. Ah, yo lo escribo, dame las letras. ¿Qué es lo que llaman? Sí. ¿Qué es lo que llamas? ¿Qué es lo que llamas? ¿O? Yo trato de entender cuál es. Para mí. Habla en tu idioma. ¿Estás en Europa o en otro país, en otro continente? Europa. Muy bien. ¿Allí donde estás hace frío o calor? Calor. Calor. Ahora Ofi avanza un poco más en esa vida. A ver qué sucede. ¿Qué te sucedió? Los abandono. ¿Me repites? Los abandono. Sí, pero es que si te mueres, ¿cómo haces para quedarte con ellos? Observa de que murió tu cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que fue por hambre. Muero por hambre. Entonces el abandono no fue intencional. Ahí no tienes culpa. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? No. No. Ya veo. Te retenían los niños. ¿Quién estaba contigo en el momento en que ya te tenías que ir? Espera. Llora, desahógate. No fue tu culpa. No. vas a tener niños otra vez en otra vida te vas a volver a encontrar con niños si todavía tienes alientos para abrazarlos o acariciarlos hazlo hasta que ya tu cuerpo del último suspiro porque tú te tienes que ir al otro lado ahí en el otro lado te están esperando también y estarán pensando ¿por qué será que Ofi no viene? ¿por qué se demora? entonces suelta ahí a ese cuerpo tú tienes que ir al otro lado a la otra dimensión vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua ¿ya lo soltaste? sí entonces ve al otro lado te está esperando la luz ahora desde la luz ¿qué mensaje le quieres enviar a Alejandra en la vida actual? que debo continuar haciendo las cosas con amor continúa haciendo las cosas con amor es tu misión entonces grabale eso en la mente y en el corazón continúa haciendo lo que estás haciendo con amor es tu misión el temor que ella tenía a la oscuridad si originó en la vida actual o una vida anterior ¿qué le sucedió cuando era niña? oh joven oh joven tengo una imagen una imagen de un bebé ensangrentado muerto ¿y tú dices que eso es en la vida actual? sí muy bien ¿sabes si tu mamá en algún momento tuvo algún aborto? sí lo tuvo ah pues ahí está el bebé saludos a tu hermanito yo tomo café mientras tú hablas con tu hermanito lógico con el espíritu de tu hermanito saludalo él no nació tú sí pregúntale cómo se hubiera querido llamar elías elías bueno saludar a tu hermanito elías pregúntale que si él hubiera querido nacer pregúntale que si perdona a tu mamá y a tu papá por eso dile que él va a tener otras oportunidades de nacer incluso pregúntale que si él era uno de esos niños que quedaron cuando tú te tuviste que ir de hambre sí un poco bueno ahí está se volvieron a encontrar explícale a tu hermanito que se van a volver a encontrar varias veces y dile que perdone a tu mamá y a tu papá ¿cuántos abrazos le quieres dar a tu hermanito? muchos dele pues muchos mientras yo tomo café apapácelo abrácelo volviste a encontrar uno de los niños y hay poco a poco en otras vidas vas encontrando el resto ¿lo convenciste de que perdone a tu papá y a tu mamá? sí pregúntale que si en esta vida te vas a volver a encontrar con más de los niños de esa vida anterior en la que tú eras Ofi sí bueno llena tu corazón de esperanza porque lo vas a volver a encontrar qué más le quiere decir a Elías se la amó mucho no, eso vale abrazos estamos cobrando abrazos por cada amo ¿cuánto le quiere dar? diez abrazos dele pues diez, me parece muy bien bueno bueno ya no necesita el temor a la oscuridad ¿para qué lo necesita? para nada si quiere guárdelo por si el día de mañana usted está en una cueva una mina oscura sacando carbón si quiere guárdelo pero yo pregunto ¿para qué guardar un miedo viejo? si el día de mañana está en una mina oscura sacando carbón conseguimos un nuevo miedo para estrenar pero ¿para qué no existe un miedo viejo? ¿lo retira o lo guarda? es lo mejor retire ese miedo viejo a la basura con eso y en ese espacio donde estaba ese miedo coloca algo bonito vea, usted me cayó bien le va a dar algo bien hermoso lo más lindo que usted sepa imaginar le va a dar en toda su existencia le va a regalar una foto mía y estoy en la playa en pantaloneta parezco tarzán mire qué musculatura si le gusta la foto yo la regalo si oye, yo la regalo y si quiere la manda a ampliar y la pone y la sale a la casa y si le preguntan las amigas que quién es ese usted dice otro tarzán bueno bueno ahora vamos a otro momento en tu vida pero primero quiero hablar con Elías Elías tu hermanita tenía temor y yo le dije que debía tener precaución a salir sola a lugares específicos y tu hermanita es bonita y tu hermanita es inteligente y se arriesga un poquito si sale sola a esos lugares tenía temor también a las motos bueno, ese sí ¿cómo hace uno para apartarse de las motos habiendo tantas? ¿tú qué le aconsejas a tu hermanita? que sea segura de sí misma que primero sea segura de sí misma tienes toda la razón ¿cómo va a ser segura del entorno si primero no está segura de ella? entonces le ayudas con eso le das bastante confianza y seguridad a tu hermanita ¿cómo quedó? super bien maravilloso bueno, punto siguiente este punto no es para ti este punto es para la abuelita tu hermanita tiene ovarios poliquísticos pero usted que va a saber que es eso si usted es hombre no búsquele a la abuelita dígale que venga no, Ana María te tenemos trabajo armonizar las energías sexuales armonizar todas las energías de esa célula de los ovarios de tu nieta linda armonizar en las neuronas las redes neuronales todas las energías del cuerpo necesitamos preparar ese cuerpo de tu nieta linda para cuando ella sea mamá o vaya a ser mamá entonces abuela se encarga usted de eso mientras tomo café le armoniza las energías a Alejandra y le aplique el bálsamo mágico sanador entonces abuelita embalsame bien a su nieta que quede más embalsamada que faraón egipcio de tu nieta brind Ya están sonando las campanitas de la armonización energética espiritual. Ya están sonando las campanitas de la armonización energética espiritual. Ya están sonando las campanitas de la armonización energética espiritual. Ya están sonando las campanitas de la armonización energética espiritual. Entonces, ¿qué debe hacer para armonizar esa relación? ¿Qué debe hacer para armonizar la armonización energética espiritual? O mirnos. Me parece muy bien. Elías, ¿en qué puedes tú colaborar en este punto que estamos platicando? Que se junten de las manos y se den más amor. Aplausos, manos, dijiste manos. Pues resulta que tu hermanita tenía dermatitis en las manos. ¿Qué estaba causando eso en tu hermanita? ¿Qué estaba somatizando? Dolor. Dolor emocional. Dolor emocional. O dolor físico, Elías. Emocional. Dolor del alma. Y qué dolor del alma tenía tu hermanita linda. Sé님이 안 haępstiles estar con la armonización energética espiritual. Aplausos, Mateo. Especialmente engajaja. ¿Mien? ¿A qué? ¿A no estar bien en la vida? ¿A no estar bien en la vida? Vamos al momento en el que tienes 40 años. ¿Cómo vas que te veo sonriente y alegre? ¿A no estar bien en la vida? Hay un niño. Es mi hijo. Muy bien. Estoy con mi hijo. ¿Eres una mamá feliz? Sí. Avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. ¿Cómo vas? Estoy en la playa. Estoy en la playa. ¿Sola o con tu hijo? En familia. Estamos en familia. Bueno, maravilloso. Ahora sí avancemos más. Vamos al momento en el que ya tienes añitos. 70. Cada ruja que tiene ese cuerpo tiene una anécdota para contar. Todavía te veo feliz. Te veo contenta. ¿Eres abuela? ¿Eres una nona feliz? Sí. Muy bien. Bueno, nona. Vamos al final. Al momento en el que ya te tienes que ir. Porque usted no se puede quedar aquí. Usted vino a cumplir una misión y ya la cumplió. Entonces vamos ya al momento final. Porque al otro lado te están esperando. Observa a quienes te están despidiendo de este lado. ¿Mis hijos? ¿Están mis hijos? ¿También están tus nietos? Sí. Bueno, despídete porque tú te tienes que ir. Te están aguardando al otro lado. Vete en paz. Ya le puedes decir a tus hijos y nietos. La paz os di, la paz os dejo. Yo ya me voy. ¿Ya te fuiste? Sí. Muy bien. ¿Qué enseñanza te dejó esa vida que acabas de pasar? Que hay que disfrutar cada momento de vida, porque ya muerta no puedo disfrutar estar viva. Entonces consideras que ya esa joven de 28 años está lista para continuar su misión. Entonces baja otra vez a la tierra porque ese cuerpo te está esperando. Sí. Ese cuerpo no puede moverse sin ti. Regresa otra vez a ese cuerpo para que termines la misión que viniste a cumplir. Bueno, Elías y Nona, ¿quién de ustedes nos va a encargar de regresar de la experiencia a Alejandra? Elías. 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 Elías, escogido por unanimidad, te encargas tú de regresar a tu hermanita bien feliz, bien contenta, bien positiva. Cero miedos. A partir de hoy va a poder dormir tranquila con la luz apagada, sin temores. Entonces la abrazas y la regresas. A partir de hoy va a poder dormir tranquila con la luz apagada, sin temores. A partir de hoy va a poder dormir tranquila con la luz apagada, sin temores. La luz apagada, sin temores. Del tarzán colombiano. Ya las campanitas están sonando indicando que puedes abrir los ojos muy feliz. y la luz apagada, sin temores. 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 ¿Qué quiere decir hoy? Me siento como descargada ¿Qué más sensación tienes? Me siento como felicidad, como tranquilidad en mi pecho Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las descargadas felices y con tranquilidad en el pecho ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí, claro que sí Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video